Continúan los intensos tiroteos en Khartoum. El líder del ejército sudanés, Abdel Fattah El Burhan, anunció que este sábado empezará la evacuación de nacionales de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España y China por vía aérea desde Khartoum. El alto del fuego no ha tenido efecto. El general de mayor rango de Sudán ha declarado el compromiso del ejército con un gobierno dirigido por civiles. Una aparente apuesta por el apoyo internacional incluso mientras sus fuerzas combaten contra el grupo paramilitar rival. En rueda de prensa conjunta, Alemania y España exigen un alto el fuego efectivo para poder llevar a cabo las evacuaciones con seguridad. España desplazó a Djibouti un avión para transportar cuanto antes a 60 españoles y otros 20 ciudadanos de otras nacionalidades. Washington ha confirmado el despliegue de tropas estadounidenses en Sudán como medida preliminar para facilitar la evacuación del personal de su embajada en Khartoum. La vacuación del Estado de la Ciudad 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 de la Ciudad